Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Harold Preciado sigue imparable en México y ya se decidieron su futuro en Santos. Con su contrato vigente hasta final del 2024, el equipo mexicano en los próximos días iniciará gestiones para renovar el vínculo con el goleador. La entidad lagunera comparte la visión de Preciado y busca proyectar una extensión a mediano plazo, consolidando así la destacada presencia del exjugador de Cali en sus filas. La iniciativa de renovación subraya la importancia que Harold Preciado ha adquirido en el Club Santos, no solo como un goleador eficiente, sino también como un activo fundamental para el proyecto a largo plazo del equipo. Con ambas partes alineadas en la voluntad de prolongar su asociación, se espera que en los próximos días se formalice la extensión del contrato, consolidando la continuidad de Preciado en el fútbol mexicano. La intención de renovar el contrato de Harold Preciado no solo responde a su desempeño dentro del terreno, sino también a su integración en la comunidad y su compromiso con los valores del club. La renovación proyecta una estabilidad que permitiría a Santos Laguna mantener un núcleo sólido de jugadores clave para el proyecto a futuro. Santos Laguna busca no solo retener a uno de sus activos más valiosos, sino también enviar un mensaje claro sobre su ambición y su visión a largo plazo. La renovación de Harold Preciado se perfila como un paso crucial en la construcción de un equipo sólido y competitivo que aspire a grandes logros en las próximas temporadas. Por otro lado, Ramiro Sordo revela que juega con molestias, pero primero es el equipo. Ramiro Sordo, atacante de Santos Laguna, reveló que juega con una molestia, la cual no impide que pueda desempeñarse de la mejor manera con los guerreros. En rueda de prensa, el exjugador del Newell's Old Boys de Argentina comentó que prioriza el beneficio del equipo, por lo que desde su llegada le dijo a Pablo Repeto que estaba disponible para tener minutos. Estoy jugando con una molestia, pero eso no me impide a estar presente, por eso le comuniqué al técnico cuando llegué que cuando él me necesite, ahí estaré. Priorizo lo colectivo por encima de lo individual. Dijo, conforme pasen los minutos, estaré mejor, creo que puedo dar más de lo que he dado hasta ahora. Agregó, respecto a sus características, Sordo comentó que es un jugador vertical y con dinámica, que se vuelve fuerte en el mano a mano, por lo que ahora solo tratan de adaptarse al ritmo del balompié azteca. Me describo como un jugador muy centrado, con muchas ganas de aportar verticalidad al equipo, con dinámica. Vengo de una lesión del último partido que tuve en Argentina y vengo tratando de adaptarme a este ritmo del fútbol mexicano. Dijo, ya por último, Pablo Repeto destaca a Jordan Carrillo y Santi Muñoz, sabe que falta mucho por mejorar y espera que con la llegada de Amione se fortalezca más la defensa, esperando también que elementos como Fagundes y Sordo sigan tomando confianza y se conviertan pronto en referentes del grupo. También hubo cosas buenas con jugadores como Jordan Carrillo y Santi Muñoz, dos elementos jóvenes del club que nos pueden dar mucho. El equipo está levantando el nivel y eso es muy importante, confiamos mucho en que así sería en las próximas jornadas. Espero que la llegada de Bruno Amione le dé oportunidad de cubrir mejor la defensa, ya que se desempeña como lateral por izquierda o zaguero. El próximo partido de Santos Laguna se disputaría el próximo domingo, cuando los albiverdes visiten a los rojinegros del Atlas en punto de las 17 horas en el Estadio Jalisco. La escuadra lagunera buscará su segundo triunfo del torneo con la intención de comenzar a tomar regularidad, algo que en el último año y medio les ha sido prácticamente imposible. El triunfo cambió el rostro de Pablo Repeto, destacó el desempeño de esos jugadores, pero también advierte que deben de mejorar con el paso de los partidos y confía mucho en ello. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.